Lectura de la resolución suprema número 132-2023-PCM que nombra la señora ministra de estado en el despacho de educación Resolución suprema número 132-2023-PCM Lima, 6 de septiembre de 2023 vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de conformidad con el artículo 122 de la constitución política del Perú el artículo 15-A de la ley 29.158, ley orgánica del poder ejecutivo y estándolo acordado se resuelve artículo 1, nombrar ministra de estado en el despacho de educación a la señora Miriam Janet Ponce Bertis artículo 2, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema regístrese, comuníquese y públiquese de Inercilia Volarte Segarra, presidenta de la república Luis Alberto Taro, la Peñaranda, presidente del consejo de ministros Acto seguido, la señora presidenta de la república procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de estado en el despacho de educación señora Miriam Janet Ponce Bertis ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de estado en el despacho de educación que le confío? Sí, juro si así lo hiciera que Dios y la patria lo premie y si no, se lo demanda ¡Gracias!